¿Cómo están mi gente? Y hoy vamos a hablar de las cosas que yo agarreo o ando conmigo todos los días o como se dice en inglés, my everyday carry or my EDC. Vamos a empezar primero con mi navaja. La navaja que yo ando es esta navaja que está aquí de Microtech. Esta es una navaja automática con este botoncito, yo solo la abro para arriba y se abre automáticamente. Esta navaja no es legal en todos los estados y tampoco es legal en todos los países o depende de las leyes de su país o de su estado, usted puede tener una navaja como esta. Yo vivo en la Florida y yo puedo tener una navaja como esta porque tengo un permiso de armas para poder andar navajas como esta o para poder andar una pistola. Esta navaja cuesta como $325 dólares, amo esta navaja porque la puedo usar para abrir mi correspondencia, cajas, cortar, lazo, lo que sea, siempre tengo esta navaja conmigo y lo que me gusta que es automática. Lo que me gusta también de esta navaja es que en la parte de atrás tiene esto para poder quebrar vidrio. Si algún día tengo una emergencia en mi carro, yo puedo agarrar esta navaja, darle al vidrio y poder quebrar vidrio. Entonces, esta navaja es una de mis favoritas y es la que estoy usando ahora. La siguiente cosa que siempre ando conmigo es un bolígrafo y el bolígrafo que tengo es de Mont Blanc. Este bolígrafo le puede costar como $250 dólares. A mí me gustan los bolígrafos, me gusta siempre andar en un buen bolígrafo conmigo y este bolígrafo es maravilloso. Escribe bien, se ve bien, se ve bien elegante, especialmente cuando andan de vestir. No me preocupa gastar tanto dinero en un bolígrafo porque siempre lo uso. Nunca he perdido un bolígrafo y me gusta tener mi propio bolígrafo conmigo cada vez que tengo que firmar algo o si tengo que hacer algunas anotaciones o lo que sea. Entonces, este bolígrafo que ando ahora es de Mont Blanc y como digo, le cuesta como $250 dólares. La tercera cosa que siempre está conmigo es una billetera. Y la billetera mía viene de Carl Frederick. Esta le cuesta como unos $75 dólares y es una billetera maravillosa. Le caben ocho tarjetas y tiene un espacio en el medio para poner un poco de efectivo. Yo siempre cargo conmigo un par de tarjetas de crédito, mi tarjeta de débito, mi licencia, mi licencia de armas y un poquito de efectivo también, siempre por cualquier emergencia. Esta billetera viene en diferentes colores, viene en negra, viene en cognac. Es una billetera hecha de cuero, un buen cuero, cuero italiano. Y la calidad de esta cartera vale la pena. Yo creo que hasta vale mucho más dinero que esto. Cuesta $75 dólares. Vayan a Carl Frederick porque es una de las mejores tiendas que hay cuando quiere comprar algo de cuero. La siguiente cosa que uso 95% de las veces que no la tengo hoy conmigo es mi reloj Omega Speedmaster. Ese reloj yo lo uso casi todos los días. De vez en cuando lo cambio por el Apple Watch, pero últimamente ese reloj que casi siempre estoy usando. Es un reloj maravilloso que me gusta por su historia, la calidad del reloj y el precio. Este reloj lo puede conseguir como por $4,000 dólares. Es un reloj maravilloso y vale la pena. La siguiente cosa que siempre está conmigo es mi iPhone X. Este cuesta como $1,200 dólares. Es uno de los mejores iPhones que están en el mercado. Yo he tenido todo iPhone desde el primer iPhone hasta ahora el iPhone X. Y le puedo decir que es el iPhone que más me ha gustado. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta, que cree que es muy caro, pero en mi opinión es uno de los mejores iPhones que está en el mercado y que Apple ha hecho. Y finalmente, si ustedes me conocen bien, si han visto mi canal en inglés que es Junkstack o el de TMF, saben que yo siempre ando una pistola conmigo. Si no me conocen y es la primera vez que me ven, ahora ya lo saben. Y la pistola que he estado cargando conmigo la mayoría de las veces es esta Glock 19 que tengo aquí. Esta Glock 19 ha sido modificada totalmente por mí. Yo le hice el stippling, le hice el undercut, le cambié el gatillo, tiene un slide nuevo. Los sights son más levantaditos porque tengo optics también y para usarlo con un silenciador. El barrel o el barril que tiene es el normal del Glock, pero tengo uno para poder poner el silenciador. Tiene una luz. Todo lo de este Glock está modificado a mi manera, a lo que a mí me gusta. El precio de esta pistola total es como $2,000 por todas las piezas, por todo el trabajo. He contado cada cosa que le he hecho y más o menos le saldría como $2,000. Esta es una de todas las pistolas que tengo y de todas las armas que tengo. Esta es una de mis favoritas por todo el trabajo que le he hecho y es una maravilla cuando la llevo a disparar. Bueno muchachos, este es mi video. Espero que les haya gustado. En total creo que lo que yo cargo en total son como $8,000 en todas las cosas juntas. Nunca he cargado tanta cosa que sea de tanto valor, pero cada cosa que he escogido, lo he escogido por una razón. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este video. Dejen un comentario abajo, denle un like a este video y nos vemos el siguiente video.